Con el arquitecto José Manuel López Campos, presidente reelecto del periodo 014, o sea, del 2014 a 2015. Bueno, pues arquitecto sobre el tema de la reforma fiscal, qué es lo que está ahorita en boga, porque ya el Congreso, los diputados, los senadores han aprobado esta ley y ahorita está en lo de las leyes secundarias. A ver cómo vislumbra el comercio organizado de Mérida estas reformas. Bueno, como bien dices, ya es algo que ya está aprobado, lo que es la reforma hacendaria. Sin embargo, creo que más importante que hablar de la reforma hacendaria, que ya es ley y que es algo que tenemos que cumplir, habría que hablar ahora de lo que es el acuerdo de certidumbre tributaria que hace unos días anunciara el licenciado Luis Videgaray, del secretario de Hacienda. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque contiene varios puntos en los que sí coincidimos, así como en su momento para la reforma hacendaria nos expresamos en contra de algunos puntos que creemos que van a ser inhibitorios para la inversión y algunos aspectos que creemos que van a desalentar el empleo. En la reforma, en el acuerdo de certidumbre, pues vemos algunas ventanas de oportunidad para que en los próximos cinco años se puedan dar algunas cosas que favorezcan a la inversión y que puedan fomentar el empleo. Una de ellas es que por lo menos ya tenemos una certeza en que no habrá un incremento ni en la forma de calcularnos ni en la tasa con relación a los impuestos. Eso no significa que no pueda haber una reducción. Esta reducción se podría dar solamente en el caso de que mejoraran los entornos económicos del país o bien de que aumentara en tal proporción la base grabable, que es uno de los aspectos en los que nosotros hemos insistido como cámaras de comercio, de modo que a mayor número de contribuyentes se requeriera menos porcentaje de pago por cada uno de los que actualmente contribuyen con sus pagos de impuestos. Ahora, este acuerdo de certidumbre contiene además de la seguridad en un incremento de los pasos. Un otro aspecto que siempre dijimos que era fundamental, que ya va a tener una manifestación de los egresos, que el acuerdo ya no es únicamente sobre la certeza de lo que pagas, sino de cómo se gasta por parte de la autoridad federal y bueno, esto escalará a la municipal y al estatal de cada región del país, sino también de que va a obligar a que haya una transparencia sobre la aplicación de los recursos captados con los ingresos por los contribuyentes y habrá también una obligación en la rendición de cuentas. No solamente tiene que ser transparente el ejercicio de estos recursos, sino que van a haber mecanismos para obligar a la rendición de cuentas. Y a esto le tendríamos que añadir otro aspecto en el que estamos a favor, es que se va a fijar un porcentaje de endeudamiento tope para cada estado y para la federación y para los municipios también. Así que aunque con la autonomía que tienen los municipios y los estados van a poder elaborar sus presupuestos, pero van a estar con un tope en el porcentaje de endeudamiento de acuerdo a sus ingresos y sus capacidades de pago. Y el otro aspecto relevante con el que además de que estamos a favor son de las propuestas del sector privado, es que se fijen porcentajes de inversión, que en 2014 va a ser un año de transición en el acomodamiento con estas reformas, pero a partir de 2015 por lo menos se tendrá que contemplar en el presupuesto un 6 por ciento del Producto Interno Bruto en inversión productiva, con un esquema proyectado a que llegue hasta el 25 por ciento con mezcla de recursos de la iniciativa privada y de las instituciones financieras. Que ese es el monto que requiere el país para generar los empleos que demanda de acuerdo a su población y de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Eso es lo que yo diría con relación a los aspectos fiscales en ese momento. La reforma fiscal y la certidumbre. Exacto. ¿Qué es lo que se va a hacer para poder controlar ese ambulantaje que son oleadas que se dan en ciertas épocas del año, pero que al mismo tiempo afectan a sus asociados? Y tu pregunta me permite aclarar una situación. Dentro del acuerdo, dentro del acuerdo de certidumbre fiscal, el aumento de la brasa desgrabable es precisamente combatiendo la informalidad. La informalidad incluye el ambulantaje, pero no es la única de las actividades que combatiría lo que es la actividad ilegal dentro de todos los aspectos económicos en el país. Precisamente anoche en la Concanaco, en la Confederación de Cámaras de Comercio, hubo una reunión con el director del SAT, Aristóteles Núñez, en el que se llamó la reunión la mesa de la informalidad, de manera en la que recibió los planteamientos concretos de la Confederación de Cámaras de Comercio y también expuso los puntos de vista de la autoridad hacendaria. Este va a ser un esfuerzo que se va a redoblar durante el 2014 y se pretende que se extienda lo que queda del sexenio para un combate a la informalidad, a todas las actividades ilícitas de comercio y dentro de la economía. El ambulantaje es una parte, pero no es todo. También está la piratería, los expendios clandestinos, el contrabando, cualquier actividad que no pague los impuestos o que no pague las prestaciones sociales para los trabajadores, se considera que está dentro de la actividad informal. Hasta el narcotráfico es informalidad, que no paga ningún impuesto. Bueno, desde luego, pero no creo que eso vaya a ser nunca regulado. Estamos hablando de lo que sí se va a regular. Y bajo esa perspectiva, el esfuerzo federal que es loable, pero es necesario contar con el compromiso y los acuerdos con los estados y con los municipios. Nosotros queremos elaborar acuerdos de colaboración y convenios con el estado y con el municipio para fortalecer este programa que, entre otras cosas, se suma al primer gran planteamiento en esta medida que hizo el presidente Peña Nieto, que fue su programa de la formalidad en el empleo. Bueno, pues también tenemos que comentar algo que está en boga también, pero que acaba de suceder un sipisape que ha habido entre si el carnaval se iba, se quedaba, el carnaval. ¿Cómo afecta esto a los comerciantes o cómo les beneficia? Bueno, la opinión del sector empresarial en conjunto o mayoritariamente, porque no es unánime, hay que decirlo, es de que el cambio de sede del carnaval no obedece únicamente a consideraciones de tipo económico. Obedece principalmente, y el primero de los argumentos que se dio es en cuanto a la seguridad de los ciudadanos durante el evento. Y para efectos de considerar el aspecto económico no es solamente los números que arroje el evento en sí en el lugar en que estuviera, sino la posibilidad de que la ciudad siga funcionando y siga trabajando normalmente. Hoy la productividad es uno de los compromisos más grandes que tiene el gobierno federal y no apunta en la misma dirección que la interrupción de la actividad económica por una, dos o tres semanas, dependiendo de lo que… desde qué momento quieras considerarlo en el desarrollo de actividades en la ciudad. Considerando las tradiciones. Sí, por eso no se trata de suprimir los festejos tradicionales ni de atentar contra los usos y costumbres de cada región, se trata de poder, como en este caso, cambiar la sede para que podamos tener carnaval y podamos tener ciudad. En este fin de semana en el que se llevó a cabo el carnaval en otra sede por primera vez y que creemos que, yo ahora diré por qué, creemos que fue exitoso. Al mismo tiempo hubo una mega expo campo en el siglo XXI que se pudo realizar sin ninguna dificultad. Estamos hablando de que, según la prensa, asistieron 160 mil personas. El Progreso recibió 150 mil visitantes y de eso se trata, de ir sumando actividades que hagan atractiva a nuestro estado para visitantes y que a los propios habitantes de las ciudades y del estado puedan disfrutar de los que quieran. Quienes deseen asistir al carnaval lo van a poder hacer, pero quienes no lo deseen no están obligados porque la ciudad queda cercada y dividida en dos. La actividad económica se puede seguir realizando y la actividad turística no se ve afectada por este tipo de celebraciones. Contrario a lo que muchas personas piensan, el carnaval, como se realizaba en el formato anterior, no es un atractivo turístico. Quedan cercados los hoteles del Paseo Montejo y de la Avenida Colón e impedían que se programaran eventos de congresos y convenciones durante esas fechas. Hoy estaba libre el siglo XXI porque no estaba programado ningún evento de congresos y convenciones y se pudo llevar a cabo la Expo Campo, pero si hubiese sido un evento de cualquier otra naturaleza se pudo realizar sin ninguna dificultad y de eso es lo que se trata. Las razones por las que se debería de evaluar la festividad y si fue exitoso o no el cambio, no deberían estar orientadas únicamente al número de asistentes, sino a las condiciones que generaron que se pudiera contemplar cambiar de sede. Las razones que pidió el sector empresarial, que expuso el sector empresarial y algunas organizaciones civiles para solicitar el cambio de carnaval y que el ayuntamiento accedió después de hacer sus estudios correspondientes, en primer término estaba la seguridad y hoy no se puede dejar de poner en contexto que el lunes de carnaval a la hora que iniciaría el paseo del desfile regional, hubo un incendio que pudo ser, que gracias a Dios sin desgracias personales y sin nada que lamentar en el aspecto humano, arrojó pérdidas materiales, eso desde luego, pero habría que pensar qué sucedería si un incendio de eso se produce teniendo el carnaval allá o que, peor aún, que el incendio fuera un edificio que estuviera dentro del derrotero. En esta ocasión pudieron controlar en una o dos horas el incendio porque las unidades de los bomberos pudieron llegar en minutos al sitio y no hubo nada que impidiera que se pudiera hacer el operativo, pero habría que considerar, retomando el tema de que la seguridad es el primer aspecto a considerar, que eso es uno de los riesgos latentes que siempre mencionamos, pero la mayoría de las personas piensa que no va a pasar o que no va a pasar en esta ocasión, no pasa nada. Ya vimos que en un lunes de carnaval pasó. Sin embargo, ayer martes se dieron también manifestaciones de otras entes que libremente también accedieron al paseo de Montego, hicieron un paseo también carnavalesco y es una manifestación ciudadana. Bueno, eso mismo te puede permitir darte cuenta que con todo y que fue de corta duración esa manifestación, desquició el tránsito vehicular durante esas horas, o sea, vuelve a suceder lo mismo que hemos dicho, se interrumpe el funcionamiento de la ciudad y eso va en contra de la productividad como tal. Durante el tiempo que el paseo se dio, o sea, tuvieron que cerrar sus puertas a los bancos por temor, por la inseguridad que eso hace que se perciba y pues ya no podrían funcionar los prestadores de servicios, los turistas de manera normal. Pero además hoy puedes ver el paseo Montego intacto, lo estarías viendo ahorita desforestado y estarían retirando las vallas y estarían todavía con residuos de basura de los días anteriores. Lo que se trata es de eso, tener ciudad y tener carnaval. Por último, de mi parte, aquí en Opinión de Yucatán, los asociados de la Cámara, cómo van, dónde están, qué hacen y alguien por allá me dijo que creo que en estos días también toma su posición de un importante cargo en el centro empresarial. Mañana jueves es el cambio de la directiva del Consejo Coordinador Empresarial y sí, como presidente de la Cámara de Comercio, voy a tener la función de presidir ese consejo. A Carlos Borbis, que era presidente, porque acaba de terminar su periodo, de la Cámara de la Industria del Vestido. Ok, y los asociados están en dónde, en Tecach, en Ticul, en… Los asociados de la Cámara de Comercio. Bueno, la Cámara de Comercio, además de tener la presencia en Mérida, tenemos cinco delegaciones en Peto, en Tecach, en Ticul, en Ticimiña, en Valladolid. Y bueno… ¿Motul? En Motul no tenemos delegación. ¿Había una delegación? Había delegación hace unos 12 años o más y estamos ahorita en pláticas con comerciantes de Motul para la posibilidad de volver a abrir de nuevo la delegación. ¿Algún mensaje, José Manuel? Pues, el único mensaje posible es que 2014 va a ser un año en el que van a haber muchos cambios, tenemos que trabajar muy duro para eso. No me refiero solamente a los cambios de las reformas estructurales que ya se dieron, vamos a tener que ajustarnos a nuestra nueva realidad, tenemos que ser más eficientes, más productivos en nuestras empresas. Hay una apertura en el comercio, tienes los ejemplos de lo que puede suceder con el Dragon Mar en Quintana Roo, pero también tienes la libertad de importación de manera general. Así que es un año para capacitarse y para trabajar también en los esquemas de obtención de recursos. y eso lo menciono porque son dos de los aspectos en los que vamos a trabajar muy arduamente este año en la Cámara de Comercio, en la capacitación y en los temas de financiamiento de nuestros asociados. Muchas gracias, arquitecto López Campos. Opinión de Yucatán para servirle.